Hola, soy tu amiga Leti Lizárraga, te invito a mi programa Nubiverso, en donde todo es posible para quienes creemos en la nueva era. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en la sexta emisión del programa Nubiverso. Estamos transmitiendo en vivo para toda la gente que nos escucha y que cree en la nueva era, que confía en que podemos hacer cambios de dentro hacia afuera y que la transformación es la única manera en la que podemos seguir adelante. Muchas gracias, gracias por estar aquí y hoy hablamos de este tema de un ser unificado, que desde todos nuestros diferentes cuerpos estamos haciendo esa transformación, esa evolución para crear una realidad en la que nosotros decidimos, en la que nosotros somos ese protagonista de lo que sí deseamos. Y está con nosotros para hablar de ello mi querido maestro y terapeuta Hernán Ortiz Domínguez y él es terapeuta de diferentes disciplinas holísticas. Esto es que desde el punto de vista de la energía, desde la base de lo que está sucediendo dentro, allá en lo profundo de alguna enfermedad o de algún síntoma y desde ahí tratar la raíz de la situación o del problema o de la enfermedad que exista. Bienvenido Hernán, muchas gracias por estar aquí, es un honor. Gracias. Gracias a ti por seguir abriendo espacios para recordar quiénes somos y sobre todo para expandir una conciencia del ser, de como bien lo mencionas al inicio de la nueva era de luz y de conciencia y amor. Gracias. Muchas gracias también y pues a toda la gente que nos escucha y que nos sigue porque pues vamos a hablar hoy desde lo básico, digamos, de ese ser integral, pero también algo que queremos transmitir y tener presente porque en el día a día ¿cómo lo hacemos? Sabemos que los cómos nos preguntamos después del para qué, del por qué. Sin embargo, una persona, cualquier persona nos pregunta ¿por qué? Pero nos pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, esas herramientas hoy las vamos a tener aquí con Hernán. Muchas gracias Hernán. Y desde el punto de vista de Noviverso, queremos también hacer esa transformación con personas que nos llevan en acompañamiento, desde el conocimiento, sí, pero también desde algo más profundo, desde la conciencia. Me gustaría que nos hablaras de ti, que nos dijeras cómo ha crecido Hernán, cómo inició y que eso también nos motive y también nos inspire y también nos lleve a confiar en que todos podemos seguir evolucionando. Así es, voy a ser muy práctico, muy breve, tratar de explicarlo de una manera justamente sencilla, práctica. Pues bueno, yo nazco en una familia de pobreza extrema y obviamente la evolución, el crecimiento, las condiciones, pues eran muy limitadas, eran muy limitadas para el entorno en el cual yo viví. Yo vivo, yo crezco, yo me desarrollo sin afecto, sin seguridad y sin integración, obviamente en un círculo enfermizo. Entonces, esto es lo práctico de empezar a estar consciente de qué es un pensamiento, qué es el alma, ¿no? Y si todo es energía, con el principio, si todo es energía, bueno, pues y si todo es mente, bueno, también es energía. Entonces, la energía justamente que se transfiere de un pensamiento, una emoción, a un cuerpo. Entonces, en esta situación de justamente, si tú le quieres poner un cuerpo al alma, serían los llamados vórtices, llamados chakras, que justamente están interactuando con nuestras glándulas endócrinas. Entonces, bueno, yo crezco y me desarrollo en una familia con limitaciones y, obviamente, en sociedad, cultura, las creencias, las programaciones, los condicionamientos, pues hay mucha adversidad. Pero, bueno, esta necesidad de conocerme, de saber cómo, cuándo y dónde, fue que yo empecé a desviar ese desarrollo propio, personal, ese autoconocimiento. Hay una palabra que me gusta mencionar mucho del Maestro Jesús. Jesús, yo soy la verdad, el camino y la vida. Esa palabra yo se las cambio hoy en día por el autoconocimiento. Entonces, si yo empiezo a conocer mi forma de pensar, de sentir y de actuar, pues, obviamente, en el día a día me voy a dar cuenta justamente lo que yo estoy generando, lo que yo estoy creando en el día a día, con mi manera de pensar, sentir y actuar. Entonces, bueno, básicamente es esa parte de a mayor anhelo, insatisfecho, mayor es la enfermedad o más profunda es la enfermedad en mi cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Y, pues, sí, es como muy evidente que cada vez más gente, así como tú, tienes ese despertar y mucha gente lo está teniendo, ¿no?, cada vez más. En eso confiamos, por supuesto. Sin embargo, a la hora de llevar a la práctica, digamos, ese cambio que quiere en el alma, esa luz que está viendo y que le incita a hacer cosas diferentes, a crear cambios, a ir más allá, en lo cotidiano se vuelve como, pues, algo como difícil de lograr porque regularmente nos lleva nuevamente, ¿qué es lo que nos lleva nuevamente a caer en las mismas cosas, en los mismos patrones, en los mismos paradigmas que hemos hecho y creado toda nuestra vida? Sí, acabas de decir algo muy importante. Un patrón conductual es heredado, aprendido o impuesto. Es donde justamente hay un desequilibrio. Cuando yo verbalizo, cuando yo tengo un movimiento corporal, yo estoy detonando ese patrón conductual en otro ser humano. En este caso, eso es lo que me desequilibró a mí, algo que mi madre, que mi padre, que mis hermanos, que la gente que me rodeaba justamente utilizó para que yo saliera de mi eje emocional, de ese equilibrio natural. Entonces, ahí es donde justamente yo sigo recreando. Por eso es que mucha gente se pregunta, ¿por qué me cae mal esta persona si ni lo conozco? A veces con la misma aroma, con el mismo gesto, con la palabra, detonan ese desequilibrio heredado, aprendido o impuesto. Recordemos que los traumas entran por los sentidos. Veo, oigo, vuelo, gusto, tacto. Entonces, son canales energéticos por los cuales la energía, también el alma y el espíritu, retoman esa información para tomarlo como un aprendizaje y poder trascender, evolucionar. Es un aprendizaje que está adquiriendo el alma a través de los sentidos y que justamente cuando hay una resistencia, cuando hay una negación, cuando hay una negociación, cuando hay una justificación y argumento, no se aprende, se sigue recreando este patrón conductual heredado o aprendido o impuesto. Que en este caso podríamos llamarlo como venganza, odio, resentimiento, confusión, aturdimiento y que esas son emociones o pensamientos que justamente vienen heredando los seres humanos a través de algunas generaciones, ¿no? Sí, pero muchas veces, como tú lo dices, o sea, así se vienen heredando y cuando llegamos al momento en el que, ok, reconozco que esa situación está sucediendo, reconozco que tengo enojo, reconozco que todas esas emociones se crearon y que ahora, y que las he venido cargando. Y ahora, para hacer ese cambio, esa nueva forma de vida, ¿qué hago? Como inicio, porque entonces cuando hay una búsqueda regularmente, esa búsqueda se convierte en algo muy, muy grande y hay como muchos temas, mucha información y más, bueno, en este tiempo. Entonces, ¿cómo aterrizo para ir creando esa transformación que el alma nos está pidiendo? Una situación muy práctica es justamente una aceptación. Una aceptación de que mi forma de pensar, sentir y actuar no me ha dado el resultado que yo anhelo o que mi alma anhela. No estoy creando el mundo que quiero experimentar, la vida que quiero experimentar. Ese es un indicativo que me hace a mí consciente de lo que yo estoy pensando, sintiendo y actuando que justamente no es lo que me está dando el resultado que yo anhelo o que mi alma anhela. Entonces, tengo que aceptar que hay una crisis, que hay una situación, pero si yo estoy en la negación o en la negociación, pues obviamente va a ser complicado. El argumento y la justificación nos ayudan justamente a seguir postergando, a seguir en ese círculo enfermizo. Entonces, algo muy práctico es aceptar que tengo una situación, aceptar el dolor, aceptar la experiencia que hoy estoy viviendo. Un ejemplo, si mi novia me está diciendo el día de hoy que no quiere tener relaciones o que no está dispuesta, entre más pronto yo acepte eso, pues obviamente voy a ser consciente de que la expectativa que yo tenía no coincide con la realidad, ¿no? Otro punto importante para esta situación en el día a día es que la expectativa nunca va a coincidir con la realidad. Nunca va a ser coincidir mi expectativa con la realidad que está pasando en el momento. Mi expectativa era que mi novia me dijera que sí, pero me está diciendo que no en el aquí y ahora. Entonces, eso es un indicativo de que justamente yo tengo que empezar a estar siendo sincero conmigo mismo. Esa es otra situación muy importante. Es un punto muy importante la sinceridad conmigo, porque el autoengaño me lleva justamente a una detención emocional, mental, espiritual y sigo siendo ese niño que no quiere crecer, ¿no? Que no quiere madurar, que no quiere aprender y la primera herramienta es aceptar. Aceptar, trabajar la codependencia a la existencia, al apego a lo material, a lo emocional. Son situaciones muy importantes en el día a día. Bien. Tendría mucho que ver ahí con el escuchar, ¿no? De inicio, escuchar. Porque muchas veces no escuchamos, estamos hablando o la persona nos está hablando y nosotros escuchamos otra cosa. Simplemente es algo diferente lo que estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo puedo aceptar algo que me está diciendo la persona con sus palabras o con sus hechos si yo mismo estoy interpretando o estoy escuchando otra cosa? Así es, es la negación. O sea, puedes entrar dentro de la negociación, la negación, el argumento y la justificación porque no acepto, me peleo con la realidad, niego la realidad porque justamente es doloroso en muchas situaciones aceptar la realidad, no pelearte con lo que es, porque ya es. Entonces, como estoy acostumbrado a fugarme de la realidad, como estoy acostumbrado y habituado a fugarme de una realidad, por eso los excesos, por eso las adicciones, por eso el exceso al trabajo, el estar, el exceso al sexo, el alcohol, las sustancias. Entonces, ¿por qué no me gusta aceptar la realidad? Incluso, hoy en día, también una gran fuga para la falta de protagonista en el planeta son las redes sociales, la sobreestimulación. Producen endorfina, dopamina, que justamente no me hacen ser un protagonista de la realidad del planeta. Prefiero estar de espectador y justamente eso es una fuga, una negación, una sobreestimulación. Sí, totalmente. Y entonces, cuando creamos estos espacios precisamente para, pues también nosotros aprender, porque definitivamente cuando estamos en esa búsqueda, realmente hay nuevas como luces que nos llaman y que también, pues se convierten en eso, en algo que va contigo, que lo sientes y que te puede llevar a esos cambios precisamente y que también te puede llevar en ese día a día a ser más consciente o a estar más presente, digamos, en tu vida, porque definitivamente sí, las redes sociales es una, pues una parte ahí que está siendo como esa distracción de lo que a mí me está sucediendo, esa distracción de lo que yo estoy viviendo. Pero cuando ya hay una enfermedad en el cuerpo físico, ahí es cuando algo ya no se puede dejar de ver porque entonces me lo está diciendo aquí, me duele tal parte de mi cuerpo, la cabeza, el brazo, la mano, el pie, o sea, me gustaría que nos hables de esas emociones que causan a las enfermedades físicas y que entonces, ahora sí, pues no hay más que las tienes que ver porque te está doliendo la emoción, te está diciendo aquí estoy y mírame. Sí, mira, el espíritu es perfecto. Ya que es perfecto no requiere corrección. El alma está en un aprendizaje y en una evolución a través de las experiencias. Entonces, justamente lo que se hace que se descomponga, se desequilibre, se enferme, entre en una situación crónica aguda, el cuerpo, la célula, es justamente el pensamiento, la emoción que yo estoy transmitiendo a las glándulas endócrinas, la piñal, la tiroides, el timo, suprarrenales, genitales. Si yo estoy constantemente con un pensamiento de miedo, eso está afectando el sistema simpático y parasimpático. Por eso la taquicardia, por eso las migrañas, por eso el dolor de cabeza, por eso las articulaciones, la artritis, la colitis, todo lo que termine en itis tiene que ver justamente con esta situación de un pensamiento y una emoción repetitiva que estoy mandando esos impulsos eléctricos a través de los neurotransmisores y que justamente están afectando al sistema simpático y parasimpático y que esto va a llevar a un desequilibrio por el pensamiento, por la emoción, que no hemos podido aceptar, que no se ha tenido la humildad, la sencillez de poder aceptar que tenemos miedo o que tenemos justamente una ignorancia referente a alguna situación de mi día a día, de mi entorno. Entonces, básicamente, si hay una situación en la rodilla, en el pie, son situaciones de avance, son situaciones de que yo no quiero caminar. ¿Para qué me sirven las rodillas? Pues para caminar. Entonces, yo no quiero avanzar. Si yo tengo glaucoma, pues ¿qué no quiero ver? ¿Por qué no quiero ver? La vista sirve para ver. Entonces, si yo tengo artritis, pues bueno, la estructura de una casa, pues son los cimientos, las columnas y nuestro cuerpo es el sistema óseo. De nuestro cuerpo es el sistema óseo. Entonces, si yo tengo deficiencia en el sistema óseo, pues son situaciones de casa. Entonces, obviamente, cada parte del cuerpo, pues obviamente nos está dando un mensaje de qué es lo que no hemos querido aceptar, reconocer, integrar y direccionar en nuestro día a día. Recuerda que hay enfermedades degenerativas y que eso se va a detonar o se va a agudizar de acuerdo a la manera de que yo estoy pensando, sintiendo y actuando en mi día a día. Si yo sigo alimentando un resentimiento que trabajan, por ejemplo, las constelaciones familiares, que habla justamente de los secretos y de las malas posesiones o de los malos roles que tengo en la familia. las situaciones que yo estoy fungiendo y que no son mi situación en esta vida, en este presente, ¿no? Estoy fungiendo la situación de un padre cuando no es mi lugar, cuando no es mi rol, cuando no es mi ubicación en la familia. Entonces, el empezar a darme cuenta de esas situaciones es lo que va a ir corrigiendo justamente este trastorno o este patrón conductual, ¿no? Estos impulsos eléctricos que están siendo justamente estimulados en los neurotransmisores y que siguen afectando a un todo, ¿no? No podemos dejar de afectar la materia sin estar dejando de afectar el alma, el campo mental, el campo emocional, el campo etéreo, el térmico, el luminoso, el magnético. Entonces, obviamente, si yo continúe con este pensamiento repetitivo, pues voy a tener este trastorno más agudo o más crónico. Interesante. Definitivamente, todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo tiene que ver con algo que está sucediendo dentro y pues es ahí en nuestras emociones y seguramente que esas prisiones o esos sometimientos que también nos tienen ahí atrapados porque nosotros lo permitimos o porque nosotros mismos nos atrapamos desde, pues desde niños. ¿Cómo hacemos ese descubrimiento del miedo? ¿Cómo reconozco? Porque regularmente es bien difícil que una persona diga me da miedo. Una persona puede decir no tengo ganas, no quiero hacerlo, no tengo tiempo, muchas otras digamos pretextos que realmente pues no son y que vienen ahí desde el miedo. ¿Pero cómo lo descubrimos? Pues justamente es algo muy importante que desde pequeños, desde niños, pues bueno tuvimos un suceso que normalmente también eso nos hace entrar en realidades ilusorias o fantasías o en situaciones como de crear justamente monstruos o crear situaciones porque no aceptamos lo que está pasando en nuestro momento. Normalmente cuando somos pequeños nos tratamos de una situación de una situación en particular. Un ejemplo, a la edad de 4 o 5 años mi mamá me abandona. Entonces ese niño justamente tiende hasta el triste con tendencia al llanto pero hay una ira reprimida también. Entonces en ese suceso el miedo lo que se activó justamente es lo que me hace cómo me trato. Cómo me trato a través de ese hecho. También me abandono no me alimento no como hablo con desgano hablo con apatía hablo con ira hablo con tristeza melancólico así me traté en ese momento donde mi madre me abandonó. Entonces el empezar a ser consciente de cómo me trato en el presente eso está muy relacionado el cómo me traté cuando hubo un hecho una herida cuando algo fue detonado don Hernán de lo que te mencionaba en los patrones conductuales no cómo fue algo que detonó ese hecho en mi psique en mi alma en mi día a día es algo ordinario es algo ordinario y durante muchos años me seguí tratando así por eso mis relaciones eran mujeres empoderadas con dinero para seguir obteniendo esa historia condicionada e idealizada para que justamente tuviera el desprecio y la humillación que me llevaba nuevamente a recrear esa historia de abandono el pobrecito el triste y al final también había una situación de ira entonces son situaciones que nos hacen indicarnos el miedo también tres características muy importantes ya más cotidianas más ordinarias me paraliza me me paraliza me hace huir de la situación o respondo agresivamente esos son indicativos donde muestras miedo en el día a día ¿no? en una relación en lo laboral en lo social en lo familiar sí que importante reconocerlo y saber que viene desde ahí y desprogramarlo y entonces en esa nueva forma en esa nueva luz que hay en la nueva era precisamente en el que nos podemos dar cuenta que sí como tú bien dices si una persona es abandonada entonces es muy factible que él abandone o que él se abandone entonces como que por ahí podríamos descubrir esa sería como una buena herramienta a ver cómo estoy actuando y por ahí descubrir qué es lo que está sucediendo a ver si yo me estoy abandonando entonces a ver busco el abandono en mi vida si yo estoy actuando a lo mejor con con enojo con ira no sé con humillación porque también tiene yo creo que ver con esas heridas del alma de eso nos estás hablando de reconocer esas heridas y que entonces quiere decir que la herida que yo tengo es exactamente la manera en que yo me trato y que trato a los demás sí porque es la máscara que usamos es la máscara que usamos y y eso justamente sigue recreando una historia condicionada idealizada ¿no? la situación es que justamente por no observar cómo me trato y cómo me trate en ese momento yo sigo creando esa historia ¿no? para seguir obteniendo el mismo resultado para seguir diciéndole a sociedad cultura a mi mamá a mis parientes a mis familiares cercanos que yo soy el buenito ¿no? que yo no he hecho nada que la vida es injusta entonces en el momento que yo empiezo a ser consciente de esa parte y sobre todo aceptarlo a reconocerlo a integrarlo a no auto exigirme a no autocriticarme sino tener ese reconocimiento de la emoción de la situación que yo experimenté a justificar ¿no? muchas veces también la pues la falta de acción o la falta de decisión o algún tema simplemente como que lo justifico porque entonces pues soy víctima y como soy víctima todo mundo me tiene que entender y me tiene que cuidar y apapallar y está bien que no lo logre está bien que no lo haga hay personas que pueden ser adictas a eso que pueden no querer reconocerlo o o de verdad si todos nos lo proponemos y decimos a ver quiero ser consciente en mi vida quiero estar presente en mi vida como estoy presente en mi vida pero por otro lado esa otra parte es todo lo contrario ¿cómo lo hago? pues sí justamente somos muy adictos a pensamientos emociones todo el tiempo estar pensando todo el tiempo es algo de de estar en el pensamiento ¿no? la hay inquietud en la mente no hay equilibrio mental y una una manera de mantener el equilibrio mental es justamente el 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 no pelearse con la realidad el aceptar la realidad el no negar lo que está sucediendo en este momento y ser sincero con uno mismo aceptar que que justamente uno tiene esa parte egocéntrica ¿no? una soberbia una presunción y es justamente aceptar que cuánta soberbia hay en un cuerpo tan pequeño ¿no? y el empezar a a tener esas situaciones presentes en mi día a día pues me ayudan a tener un poco más de humildad de aceptación de reconocimiento de integración y sobre todo ser un poco más abierto y sociable ¿no? tener una mente más abierta sí pues esta herramienta entonces sería como bien importante porque si en el día a día me reconozco y entiendo qué es lo que está sucediendo entonces podría saber de dónde viene ese dolor de cabeza o este no sé todas esas enfermedades enfermedades de hígado de páncreas a lo mejor si les hacemos como esa ese esquema en el que podemos decir si tú tienes pensamientos repetitivos en los que te estás culpando o te estás enojando de situaciones que son del día a día y que no van a cambiar porque además son comunes y porque además así son entonces ok te está doliendo la cabeza o tienes mi caña o sea por ahí podría ser como ese reconocimiento sí cuando cuando uno de niño no fue escuchado no se sintió reconocido o lo que hablabas no era considerado no era importante para las personas adultas o que cuidaban de ti pues la tiroides y esto tiene que ver mucho con la comunicación con el universo con Dios el no sentirme escuchado el no sentirme entonces puede ver hipertiloidismo puede ver ahí porque no hay yodo no se está produciendo entonces son situaciones que justamente están hablando de que hay una emoción que no se ha expresado entonces al implotar las emociones cuando implotas la emoción pues obviamente puede haber colitis gastritis úlceras ¿por qué? porque justamente hay una implosión de emociones es como una olla express si la olla express no tiene una válvula de escape pues obviamente explota entonces todo ese jugo todo hace ácido pues obviamente va al al estómago al col intestino delgado en fin entonces esas emociones a través de ser recurrentes durante años porque no es que salga de hoy para mañana sino es a través de años es a través de tu estado formativo desde la temprana edad entonces todo eso si tú no estás una persona que no tiene dulzura que no tiene alegría pues va a sufrir mucho de las vías respiratorias va a sufrir del corazón ¿no? entonces todo eso ¿por qué? porque no hay alegría en su vida no hay dulzura entonces hay mucha ira mucho celo mucha envidia mucho juicio entonces todas esas emociones pues obviamente están afectando a a un todo ¿no? que es justamente la diversión de la célula el impulso entonces son situaciones que de menor a mayor complejidad pues obviamente se ven manifestadas en uno sí y ahora ya también sabemos como tú dices hablando de las células pues que las células nos están escuchando también y que también esa energía pues está haciendo que vibren y definitivamente pues el cuerpo se está enfermando la semana pasada fue el día mundial de la salud y nosotros hablamos en Ubi Global de los productos que que Ubi Global tiene que son hechos a base de nanotecnología que son naturales que son orgánicos y también que hay un sistema para bajar de peso ¿por qué? porque estábamos leyendo de las estadísticas si hablamos de estadísticas está de verdad como locura como algo que no es posible de creer de que el 74 por ciento que de de 100 personas 74 por ciento tienen obesidad de 20 años en adelante entonces por supuesto que ahí también en ese caso de la obesidad podría estar sucediendo algo relacionado con esto que tú estás diciendo porque entonces si yo no lo saco yo entonces lo estoy metiendo lo estoy acumulando en mí y si lo acumulo en mí ¿cómo lo acumulo? por ahí también podría venir digamos que esa causa de la obesidad claro mira hay una hay un este hay un experimento que yo le dejo mucho a las personas ¿no? en dos frasquitos o goteros que que le pongan una tangua y que en uno en uno digan eres amor el amor incondicional de Dios eres paz eres fluidez eres alegría eres prosperidad eres misericordia eres gozo en un frasquito y que lo metan al refrigerador al congelador y que en otro pongan eres un bastardo te odio muérete púdrete para que vean el resultado que hay en las dos en las dos botellas con agua ¿no? y obviamente lo que tú estás mencionando pues es es normal ¿no? es normal la ansiedad es un producto que te lleva justamente es una situación más que un producto te lleva a justamente a comer esa ansiedad esa ansiedad puede ser producida por situaciones emocionales mentales que por estar pensando en el futuro normalmente siempre que alguien está pensando en el futuro te lleva a una ansiedad y la persona que está mucho en el pasado pues a depresiones angustias ¿no? entonces eso justamente de estar en un pasado y un futuro recordemos que la psique humana está profundamente enferma negativa por justamente todo eso estamos hablando de energía que es justamente una situación del campo morfogenético que existe en la tierra y que justamente eso me conecta a las pandemias a los genocidios a las guerras mundiales a las pestes a todas estas situaciones de catástrofes que han existido ¿no? en el planeta entonces esta negatividad pues obviamente me lleva justamente a seguir recreando este círculo enfermizo ¿no? y si no se ha trabajado la voluntad por un factor muy importante que tú decías que es la pereza que me lleva a no conectar con la voluntad de justamente empezar a ser consciente de cómo yo estoy alimentando esta ansiedad que me lleva y me impulsa y reacciono a comer o a estar sobreestimulado ya sea mental emocional o físicamente y esto pues empieza a hacer que las células retengan más agua por situaciones de ansiedad sí esa pues es que esa estadística de nuestra población en México porque estamos en México somos mexicanos por supuesto no vi global está en Estados Unidos y es líder allá en Estados Unidos y llegamos acá a México con todos estos productos y en realidad ¿qué pasa si yo tomo estos productos que que hacen que mis células se nutran se nutran y se empiecen a multiplicar y vayan a regenerar a los órganos? ¿qué estaría sucediendo con las emociones si mi cuerpo está en mejores condiciones si mis órganos están en mejores condiciones pero no he trabajado mis emociones porque estamos hablando de ese ser integral y entonces si el cuerpo físico no me habla por ese lado digamos porque entonces logro el bajar de peso o regenerar esos órganos entonces ¿qué hace? ¿qué pasa con las emociones? ¿y con el pensamiento? no pues ya lo habíamos compartido hace rato si tú estás atendiendo la célula el cuerpo el físico por consecuente vas a a influenciar el pensamiento y la emoción ¿qué pasa? hay más claridad hay más paz hay más discernimiento se pueden gestionar de mejor forma las emociones eso sucedería en cuanto tú estás afectando la materia estás afectando el alma estás afectando la emoción el pensamiento la mente y si tú estás afectando el espíritu el alma y bueno el alma más que el espíritu si estás influenciando de pensamientos positivos y emociones pues estás afectando también la materia entonces obviamente el producto que me estás compartiendo que me estás mencionando pues obviamente si tiene esa situación en el cuerpo en automático también va a haber más claridad y más paz más ligereza por supuesto porque entonces si hacemos que la célula como tú dices retiene agua retiene líquidos retiene pues también esas sustancias que si ya le estamos diciendo pensamientos negativos como tú dices al agua nada más en ese experimento que Masaru doctor Masaru Emoto también ya desde hace varios años pues nos ha dicho y además fue un gran gran avance ahí en pues en ese experimento en el que nos dice se crean esas moléculas tan 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 dañinas cuando les decimos pensamientos negativos o palabras negativas y luego o cuando le decimos palabras de amor a la a otra parte ¿no? del agua entonces pues como somos agua como nuestro cuerpo está hecho básicamente de agua en un gran porcentaje y si estamos pensando en esos pensamientos repetitivos y negativos entonces a esa agua la estamos programando con esa negatividad y con esas toxinas digamos con esos desechos porque así se debe de poner el agua el agua se debe de poner negra oscura o con formas extrañas cuando les hablas de esa manera como nos estamos hablando sí así es disculpa no te escuché ya la última parte ¿qué nos estamos diciendo continuamente para que esto suceda y haya ido creciendo de tal forma y con tal magnitud que prácticamente no sé la mayor parte de la población esté con obesidad y eso es obesidad o sea hay otro otro grupo en el que no ha llegado a la obesidad pero que está en un sobrepeso entonces realmente serían pocas las personas que no tienen eso en su vida en su cuerpo en su mente en su alma o sea ese ser unificado no está realmente evolucionando porque como es adentro es afuera entonces no estaría sucediendo tampoco dentro y ahorita que nos dices estas cosas entonces la evolución del ser integral pudiera ser o de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro pero que en algún punto estos cuerpos se encuentren y se haga esa evolución si inicio desde mi cuerpo desde sanarlo desde regenerarlo o inicio desde mi pensamiento a hablarme de una manera positiva y a estar observando lo positivo entonces pues se va a unificar en algún momento se va a encontrar en algún momento la energía ¿sucedería así? Sí claro de hecho la parte de integrar de ser consciente de que somos un todo de que somos tan complejos como el universo pero tan sencillos como una gota de agua normalmente o el cuerpo está diseñado para sobrevivir adaptarse a las condiciones entonces justamente si la célula está reteniendo agua pues la de al lado también le va a copiar porque también está queriendo justamente sobrevivir adaptarse sea un cambio entonces si yo estoy consciente de lo que está pasando adentro si yo estoy observando reconociendo aceptando que yo no voy a encontrar afuera lo que todavía no encuentro adentro si yo todavía no encuentro ese equilibrio mental esa paz emocional esa ligereza esa fluidez esa alegría de vivir pues no lo voy a encontrar afuera entonces justamente el empezar a integrar esta parte de ser consciente de que adentro de mí se encuentra una fuente inagotable de vida al ser consciente de esto voy a empezar a reequilibrar a restablecer justamente todo mi cuerpo todo mi ser ¿no? a ser congruente con lo que pienso con lo que hablo y con lo que hago para que eso me dé la experimentación de vida que quiero experimentar ¿no? en el aquí y ahora sí bien importante que que nos dices aquí y ahora y que ya nos lo has mencionado hace un rato también que nos dices aquí y ahora que también esa sería una herramienta podría ser ¿cómo me sostengo en el aquí y ahora? o sea ¿cómo me mantengo en el aquí y ahora? tendrías una manera de decirnos es más fácil si si piensas esto si dices esto si haces tal o cual movimiento el sostenerte porque es eso lo que nos lo que estaríamos haciendo sosteniéndonos a nosotros mismos después podemos sostener a otros por supuesto y después podemos dejarnos sostener también por otros pero ahorita hablando de este ser integral es yo como me sostengo presente en mi vida para que yo tenga cache esos pensamientos negativos y esa repetición que estoy haciendo y esa enfermedad que sigue avanzando y que no y que yo pienso que pues es porque así se degenera el cuerpo y es lo normal y porque solamente los años están pasando y todo el mundo se enferma pero entonces ¿qué hago en el día a día? ¿qué hago para que? Lo primero lo 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 básico 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 es la paciencia y la disciplina se requiere y sobre todo en estos en estos en esta era de cambios constantes ¿no? permanentes entonces que es la única verdad el cambio permanente es lo único permanente ¿no? entonces se le requiere paciencia disciplina sinceridad voluntad ¿no? entonces esas son herramientas que en el día a día y la sinceridad con uno mismo eso es algo fundamental es un pilar muy poderoso la sinceridad con uno mismo no hay mayor no hay mayor camino vida espiritual o evolución si no hay una sinceridad con uno mismo ¿no? entonces eso es básico en el día a día yo también les comento que algo que comparto mucho es el pensamiento primario estoy aquí tengo mi camisa azul con amarillo estoy presente estoy en una entrevista estoy aquí compartiendo el espacio con Leticia ese es mi presente esa es la realidad ese es el aquí y ahora y como no estoy habituado como no estoy acostumbrado como yo soy programado o estoy siendo manipulado o soy un títere del resentimiento de la ignorancia del miedo del aturdimiento de la confusión ¿no? eso me separa del aquí y ahora aparte de mi anhelo insatisfecho aparte justamente de la sobreestimulación que me alejan de estas virtudes que me alejan de estas herramientas como la paciencia la disciplina la sinceridad la voluntad la gracia la alegría ¿no? cuando tú te ríes inmediatamente cambia tu estado de alma entonces eso es justamente lo que se desconecta debido a que tienes el hábito y la costumbre se tiene el hábito y la costumbre del resentimiento del deseo de venganza de lo codicioso ¿no? de la programación de la creencia del condicionamiento entonces todo esto de las creencias limitantes del condicionamiento ¿no? de esta programación que se adquiere o que es aprendida o impuesta pues me separan de la voluntad me separan de la sinceridad porque yo anhelo y quiero lo que el otro tiene porque todos dicen ir en busca de la felicidad pero no todos la creamos no todos estamos haciendo algo para ir en busca de esa autorealización bueno pues definitivamente tenemos acá estas herramientas como la aceptación la paciencia que son pues también la disciplina la voluntad la sinceridad por supuesto en lo físico este importe que estaría regenerando nuestros órganos y entonces tomar una decisión y decir me acepto o acepto la situación estar más presente como tú dices en ese pues en este momento lo que estoy haciendo en este momento y ser sincero con lo que yo estoy viviendo pues me encantaría seguir hablando de todo este tema contigo me encantaría seguir compartiendo también con la gente pues que de verdad podemos hacer cambios en nosotros mismos que de verdad podemos lograr ser diferentes y un ser integral y no no somos nada más lo físico eso es lo que me encanta transmitir transmitir en un universo que somos mucho más allá y me honra tenerte aquí en el programa y haber platicado de esto porque pues porque les estamos diciendo eso somos más allá que eso y todo y todo viene de allá adentro cuando se está manifestando afuera aquí en mi cuerpo físico pues me encantaría también tocar otros temas como el el entorno como las las personas que nos acompañan en el camino y bueno pues será tema para otro programa si tú me lo permites ha sido de verdad muchísimo gusto tenerte aquí ya está el tiempo llegando aquí a su a su final en el programa y pues de verdad muchas gracias Hernán por tus domingues es un honor y también seguramente para todos escucharte ahora dinos por favor dónde te podemos encontrar y también esta gestión de emociones cómo la tratas tenemos dos minutos adelante pues mira este lo que he visto más resultado en las personas es salir del tiempo psicológico acceder al ser atemporal y justamente en un estado delta de onda delta que es vibración el el ir ¿no? a justamente el hecho el suceso para poder modificar y la vibración del sonido delta empezar a direccionar descristalizar esa emoción desencapsular esa emoción que puede estar en la mente en la tiroides en el timo suprarrenales o genitales y que justamente puede estar también en tu huevo áurico en tu campo electromagnético ya sea en la capa térmica en la magnética en la luminosa y esa vibración va a estar haciendo que accedas tú al arquetipo al campo mental emocional al simbolismo que justamente reconozca ese ser atemporal en ti para que sea algo cuántico y puedas estar en el presente ya sin esa cristalización y pues bueno básicamente así es como lo hago ¿no? inducir al ser humano a que esté en un estado delta que esa vibración descristalice el pensamiento la emoción el hecho el suceso en el arquetipo en el simbolismo saliéndote del ser del ser mental del tiempo lineal psicológico para que accedas a ese ser atemporal entonces bueno eso justamente lo podemos hacer a distancia o presencial y puede ser bueno yo me encuentro en el Watts como 55 55, 12, 48, 44, 33 y pues en las redes sociales me encuentro como Hernán Ortiz Domínguez ahí pueden contactarme y permítanme contestar sus dudas sus confusiones ¿no? y sus preguntas y mostrarles enseñanzas genuinas verdaderas y también hacerles saber que ya hay enseñanzas también que son involutivas y de estancamiento también ya energético ¿no? y de evolución muchas gracias gracias por por estar aquí por acompañarnos por compartir con la gente que nos escucha con la gente que cree en la nueva era y en esta nueva luz iluminación vida que nos abraza a todos y que lo único que espera es que también nosotros la abracemos muchas gracias y también a toda la gente que nos escucha me encanta tenerlos aquí también gracias a director de nuestra estación promasterio Eduardo Llamas muchas gracias a Adriana en la administración a Cheris en la producción gracias a todos y pues estamos aquí todos los jueves a las 9 de la noche soy Leti Lizárraga gracias por escucharnos este fue Nubiverso el programa para quienes creemos en la nueva era te espero el próximo jueves en punto de las 9 de la noche no faltes aniversario a a